Bueno, pues te cuento. Me llamo Andrea, soy de Sony Music Europa, pero soy la delegada para los artistas latinos. Resulta que Michael Jackson no ha muerto. Entonces, esto es un secreto enorme, lleva seis años escondidos, se ha estado preparando todo, sí, ya sé que es difícil de digerir. De todas formas, esto es un tremendo secreto, o sea, nadie lo puede saber. Ha escogido a gente particular, 20 artistas de todo el mundo, y resulta que cuando ha llegado a España pues ha estado viendo vídeos tuyos y le gustaría hacer, para el disco este tan importante, un dueto contigo. No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Michael, this is Abraham. Abraham, this is Michael. Me ha preguntado que qué opinas del racismo. ¿Del? Racismo. Del racismo. Con el racismo estoy muy comprometido, ¿no? Con UNICEF. There you go. Wow. All right. Wow. Bravo. Thank you. Marvellous. Marvellous. Wow. Están buena forma, tontería. Están buena forma. Bravo, Michael. Michael. Wow. Wow. Enough, enough. Wow. Amazing.